Pues avanzamos con más música, esto ya por nombre El especial de los temas, I-House del Señor Y dice si suena más o menos El tiempo cura las penas Y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda Y brindar con mis amigos Que me canten los ahijados Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariñoso con las damas Juego en esto en los negocios Y voy a girar con las armas Con un papelito Que es mi firma, mi palabra Música El trabajo está bien hecho Y en la empresa familiar Todo camina derecho Música Me voy para mi ranchito Cerquita de Mazatlán Para pensar bien las cosas Y para formar un plan Con el radio doy la clave Pa' que nada salga mal Música Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Al que confuso el corrido Le reitero mi amistad Tante de lindas canciones Para un hebra enamorada Música Música